¿Qué pasa con los Tigres? El platel conducido por Gustavo Lucato conoce su camino en la primera fase de la Liga Federal. La primera fecha, como dijimos, el 27 de febrero, visita 9 de julio de Morteros. En la fecha 2 queda libre. En la fecha 3, el 8 de marzo, frente al Seibo de San Francisco, va a estar jugando en condición de local. El 13 de marzo, frente al argentino de Villa María, en condición de local. Por la fecha 5, el 18 de marzo, va a estar jugando en condición de visitante, frente a Bochas Sport Club de Colonia Carolla. El 23 de marzo, frente a Alma Fuerte de Las Varillas, también en condición de visitante. Después va a tener dos partidos de local, frente al argentino de Marcos Juárez y Bochas Sport Club de Colonia Carolla. El 27 de marzo y el 5 de abril, la fecha número 10. El 16 de abril, va a estar enfrentando a Argentino de Muerte de Maíz, en condición de visitante. Para luego arrancar los partidos de vuelta, repetimos, por la Liga Federal de Básquet Libertad. Hace su debut el 27 de febrero, en condición de visitante. Y en condición de local, por la tercera fecha, va a estar jugando en condición de local, frente al Seibo de San Francisco. ¡Gracias!